Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo el análisis de los Vulcano Air ANC. Como muchos ya sabréis, la marca Vulcano es especialista en la fabricación de auriculares deportivos de alta calidad y también de altavoces portátiles a batería. Dan siempre muy buena calidad de sonido y en esta ocasión nos presentan su nuevo modelo con Bluetooth en formato olejero y con cancelación de ruido incluida y por debajo de los 100 euros. Pues nada, ahora vamos a empezar con el unboxing de los Vulcano Air ANC. Como veis, tiene una caja muy limpia, un diseño bastante minimalista, la foto del producto presidiendo lo que es el frontal de la caja y en la parte trasera tendremos todas las especificaciones del producto, las más relevantes como la cancelación de ruido, batería de hasta 20 horas, función manos libres o también resaltan su portabilidad, más que nada porque van a llevar una funda integrada para llevarlos y se pueden plegar fácilmente y en la parte baja tendremos un diagrama de todos los accesorios que nos incluye. Así que vamos a proceder a abrirlo. Y lo primero que vamos a encontrar es la propia funda del producto. Como veis, una funda rígida, de muy buena calidad, bastante mejor que la que suelen incorporar este tipo de productos en esta gama de precios, que suelen ser fundas de peor calidad o incluso de tela que no protegen bien los auriculares. Y abriendo su cremallera, vamos a ver en primer lugar los propios auriculares que vienen muy bien asegurados con esta cinta. Esto es un detalle que está bastante bien, más que nada para que no se muevan por la propia caja y llevan incluso una prieza que evita que el propio auricular, las copas, se empiecen a rayar entre ellas o choquen y sufran cualquier tipo de daño. Y en segundo lugar tendremos tanto su manual de usuario, que viene en español y en inglés, como los propios cables del dispositivo, que van a ser su cable de carga USB a micro USB. Y también tendremos el propio cable de audio en Jack de 3.5, que lo podemos utilizar para escuchar los servidores por cable o cuando se nos acabe la batería. Y también un detalle de calidad, vienen metidos en esta redecilla, que lo que va a evitar es que se salgan también de la caja, rayen el cable del auricular o golpeen contra ellos. Así que como os comento, es un unboxing bastante bueno, sobre todo para el precio en el que nos encontramos y asegura que el auricular va siempre sujeto, protegido y lo podemos llevar a cualquier parte, ya sea en una maleta, en una mochila y disfrutar nuestra música sin ningún tipo de problema de que sufra ningún tipo de daño. Pues nada, aquí podríamos ver los Vulcano Air ANC más de cerca. Como veis la construcción es bastante robusta, está fabricado en plástico, pero es un plástico de buena calidad, bastante duro. También podéis ver que aguanta bien tanto la propia torsión como estirar el propio auricular, es un auricular que aguanta bien el estrés. Más que nada porque también la parte interna de la diadema, como veis, es de metal y viene regulada por pasos, es decir, podemos ajustarla a nuestro gusto. Incluso el número del paso está indicado en la propia diadema, así que podemos poner en el mismo nivel de paso tanto el canal izquierdo como el derecho y ajustárnoslo de forma equilibrada. Es un muy buen detalle, la verdad es que se agradece. La diadema también nos viene muy bien acolchada, como veis, es muy mullida. E incluso también las almohadillas son bastante gruesas, cómodas, bastante mullidas, transpiran bastante bien. Y como veis incluso tenemos los canales indicados en la propia interior de la almohadilla, tanto el izquierdo como el derecho, para poder ajustárnoslo de forma visual y fácil en la cabeza. En cuanto a la botonera del propio dispositivo, como veis, viene la copa. Tendremos el botón más para subir volumen, botón menos para bajar volumen, que si los mantenemos pulsados también nos cambiarán de canción. Tenemos su puerto micro USB para carga y un poquito más abajo tendremos también el botón de encendido y apagado, que nos sirve también como play y pausa e incluso para responder las llamadas, porque os comento que también lleva manos libres integrado. Y como veis aquí lleva su micrófono. Y en el otro lado tendremos el botón para activar y desactivar la cancelación de ruido y la entrada por cable. Pues nada, ahora voy a proceder a ponernos la cabeza para que veáis como quedan. Ya lo veis, la verdad es que son muy cómodos. Se ajusta más alto la cabeza, incluso si os moveis, el auricular queda bien en su sitio. Comentaros que sacaros de la caja, es posible que notéis que apretan un poquito. Con el tiempo comentaros que va cediendo y esto también beneficia en que el auricular se quede bien en su sitio, no se mueva de la cabeza en ningún momento y que la cancelación pasiva propia del auricular por ser cerrado actúe de forma correcta. El uso que le podemos dar a estos Vulcano Air es básicamente el que le daríamos a cualquier auricular Bluetooth. Se puede utilizar perfectamente con un reproductor que tenga Bluetooth, como puede ser un FIOM6, lo podéis utilizar también con vuestro móvil directamente, con una tele Smart TV de la actualidad, que todas prácticamente suelen contar con Bluetooth. Así que en general, si tenéis cualquier dispositivo Bluetooth, lo podéis emparejar con ellos fácilmente y disfrutar de vuestra música en cualquier parte. En cuanto a la cancelación de sonido de estos Vulcano Air, me ha sorprendido bastante. Es una cancelación bastante eficaz. Lo he probado tanto por la calle con tráfico intenso, como incluso la oficina, donde hay muchas voces, suena bastante el teléfono, etc. En general da un buen rendimiento. Comentaros también que la podéis activar y desactivar al gusto, ya que hay algunos auriculares de cancelación que no permiten desactivarla del todo. E incluso tenerla activada, pero sin reproducir música con él. Es decir, si a lo mejor vais a estudiar, lo podéis usar de esta forma, que la verdad es que es muy útil. Y como os comento, la cancelación diría que es tirando alta, bastante eficaz. Sí que es verdad que no está al nivel de los modelos más tope de gama, como pueden ser unos Bose & Wilkins PX o Qualcomm Ford 35, pero la verdad es que por este precio la cancelación es muy superior a sus competidores. También comentaros que cuando activamos la cancelación, como viene pasando con muchos auriculares que llevan cancelación de ruido, vamos a notar como los graves bajan y se vuelve un auricular más plano en sonido. Pero como os comento, esto pasa con casi cualquier auricular de cancelación de ruido. En cuanto activas la cancelación, por lo general hace una corrección en el audio y se suelen perder un poquito de pegada en graves. El perfil de sonido de estos Vulcano Air es básicamente un perfil de sonido cálido. Tiene muy buen grave. El subgrave está también bastante bien conseguido, pero lo que brilla más es el grave, sobre el subgrave propiamente dicho. Los medios son bastante cercanos, suenan muy cálidos, gracias también a la presencia tan buena en grave que tiene. Y en general los agudos suelen ser relajados. La escena diríamos que es una escena media. Y sobre todo lo recomiendo mucho para géneros modernos, activos, como pueden ser el pop, rock, electrónica o incluso rap, también vendría muy bien para él. Los géneros con los que no lo recomendaría tanto son con la música instrumental, la música clásica, más que nada porque como tiene unos agudos relajados vamos a perder un poquito de información en lo que vienen siendo platillos, violines, etc. Y también se agradecería quizás un poco más de escena para estos géneros, pero como ya os digo, para música actual y si queréis tener un buen desempeño y una buena dinámica, cumple casi con cualquier género y os va a dar un muy buen resultado. Como conclusión, recomendaros estos Vulcano Air ANC. Es un auricular que por debajo de 100€ da un muy buen rendimiento en sonido, muy portátil, muy cómodo en su uso, lo podéis usar también incluso por cable y en general os va a dar una calidad de sonido muy buena. Lo vais a poder llevar en entornos ruidosos y disfrutar de vuestra música en cualquier lugar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Comentaros que últimamente estoy recibiendo muchas consultas en el canal de YouTube. Agradeceros siempre vuestro seguimiento, pero si queréis una atención más rápida y personalizada siempre recomendaros que nos llaméis a nuestro teléfono, el 960 622 670 y ahí os atenderé personalmente. Un saludo y hasta el próximo vídeo.